En esta parte final vamos a hacer una canción que se dedicamos a nuestros amigos que vienen desde lejos siempre a hacer música con nosotros, nuestro querido Carlos Brito, de Bajista, de la banda de San Francisco como todos los estudios, como todos los estudios, como todos los estudios vienen a hablar con nosotros para tener esta alegría, y se con un corazón chido de alegría a seguir chameando ya en los milagres que esto no me ha recado Para recargar energías, Juancito, y lindar a la familia y a los amigos Así es, también a nuestro querido Julio León, que viene desde Colombia ¡Oye! Todo un trae y con su tema que no hay que pasar desde allá para llegar hasta acá Con mucho felicidad Nuestro querido Michael Izquierda ¡Oye! Desde Panamá Para que nos veáis la canción Es de los idos que se llaman The New England Times, espero que la disfruten mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Bien,ài, butterfly! Piazzi, 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 piazon, podre yo sí, piazzi, piazzi, piazzi Y al canal de tramestos, piazzi, 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 piazzi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!